¿Cuál es la enseñanza de trabajar en equipo? Que cada uno tiene una idea diferente Si la transmitimos, si la sabemos para el equipo Vamos a ganar todos Pero si yo tengo una buena idea, me la guardo La cosa no funciona Seguro que no voy a ganar Si tengo ideas, trabajemos al carro Las ideas, ¿cómo vamos a ganar con equipo? Me imagino que tendrán sus grupos de trabajo Todos tengan ideas mañana, pasado mañana Con ideas nuevas Porque hay veces que solo 3, 4 son los que Siempre dicen las ideas ¿Por qué no decimos cosas diferentes? Analicen, hablen con sus No sé, las universidades Con los amigos, con los compañeros Pero ideas diferentes Por último